Ando buscando el amor que se perdió A ver si puedo hablar con él urgentemente Sobre lo que no entiendo A ver si puedo hablar con su poder Y en donde bueno cambiar el color La pesadilla del mundo nuevo Ando buscando el amor que se perdió Ando buscando y no lo puedo encontrar Ando buscando el amor que se perdió Ando buscando y no lo puedo encontrar Ando buscando el amor que se perdió Lo ando buscando Espero que cuando yo lo encuentre No esté ocupado Lo ando buscando pa' preguntarle ¿Qué está pasando? ¿Qué se hizo de aquellos tiempos en que él estaba reinando? Ando buscando el amor que se perdió Ando buscando y no lo puedo encontrar Ando buscando el amor que se perdió Ando buscando y no lo puedo encontrar Ay pa' que pare la guerra Ay pa' que pare la miseria Pa' que le dé a los pobres caballeros Un poquito de paciencia Ando buscando el amor que se perdió Ando buscando y no lo puedo encontrar Ando buscando el amor que se perdió Ando buscando y no lo puedo encontrar Mira Ahí te dejo Al señorito del piano Pa' que busque el amor Coge el camino, veneo Alza Como Estos son cubanos Son cubanos Compay Lo ando buscando Pa' que pare Y no lo veo Para que pare La miseria y la maldad De este mundo nuevo Lo ando buscando Y no lo veo Es pa' que cuide este mundo Mira Ahí te la envidia caballeros Lo ando buscando Y no lo veo A ver si puede Con su poder Que todo esté bueno Hablar con él Lo ando buscando Verá que sí Y no lo veo Y si yo lo encuentro No lo voy a dejar partir Muchacha Pa' que reine la alegría En el mundo entero Ahí nomás Bueno Mira si el amor Está ahí Lo que pasa es Que tiene que ver Mira Mira Se ha perdido Ay mamá No lo encuentro Se ha perdido Mira nena Pero seguro Que lo encuentro Mira Se ha perdido Ahora No lo encuentro Ven conmigo Y tú verás Que el amor Lo encontrarás Mira Se ha perdido No lo encuentro No lo encuentro Donde estaba mamá Ay mira que va Seguro que yo lo encuentro No lo encuentro No lo encuentro No lo encuentro No lo encuentro Qué bien No lo encontro No lo encuentro